Se va a dar, a ver, se va a dar algo más que amistad entre nadie y Kenzo. Si no, no. Sí, a ver, cuéntale tú. Es amor a primera vista. La verdad es que sí. Y Nandi, interpretados por Nicola Porchela y Coco Máxima, quienes nos acompañan hoy para contarnos más detalles de este espectacular estreno. ¡Bienvenidos! ¡Coco Máxima, Nicola Porchela! ¡Bienvenidos! ¡Coco, cuéntanos, por favor! Rompiendo esquemas, una vez más dentro de la televisión, lo vimos con la Wendy, ahora contigo en novelas. ¿Qué representa para ti esta oportunidad? Cuéntanos. Pues representa una victoria que hemos estado buscando mi comunidad y yo a través de más de 50 años, marchando en las calles, en los prides, en el Senado, creando propuestas para nuestra comunidad, para defender nuestros derechos, para nuestra visibilidad y que ahora estemos aquí, que yo esté aquí sentada con ustedes. No tienen ni idea cómo me conmueve, cómo me pone feliz, porque no solamente está Coco Máxima aquí sentada, está toda una comunidad. Y la estoy representando al 100% con todo el corazón, con todas las ganas y con este papacita. ¡Oye! ¡Qué bueno! De verdad, felicidades, significa todo lo que tú dices y más. Ahora, carnalito, ¿cuántas veces nos cruzamos y te decía, al fin y al cabo, esta profesión es de paciencia? De repente va a llegar y no vas a saber, y luego pasa y te llenas de trabajo, luego no y se muere uno de hambre, pero normalmente ahí estás. ¡Ay, te mueres de hambre! ¡Que no pase ni nada! Espero no llegar a eso de nuevo, porque ya me pasó lo del hambre. Así sucede. Pero no, estoy muy contento. La verdad, para mí es un sueño estar en una novela, en las estrellas. El personaje es muy bonito porque, como bien dice Coco, y lo dijo Galilea, Wendy marcó un antes y un después en la televisión. Pero la historia que cuenta Coco, y quién mejor para interpretarla que ella, es una historia que viven muchas mujeres trans. Es una historia, claro que es ficción, pero viene de la realidad. Así es. Entonces, va a estar muy bonita la historia que cuenta y cómo entra Kenzo a ser parte de esa historia y a enamorarse de una mujer trans con toda la familia detrás que no lo apoya. Claro. Entonces, es una historia... Y la solidaridad también. Exacto. También ya seguimos con muchas marañas. Y las preguntas que él se hace, que le hace a Nandy, que le dice, Nandy, pero si estoy contigo es esto, pero mi familia... Entonces, es una historia de verdad muy bonita que, bueno, la hemos hecho con mucho amor y bastante amor. Ay, sí. Y desde el amor. Son personajes que son de mundos opuestos. ¿Mande? Son personajes que son de mundos opuestos. Sí, totalmente. Totalmente vienen de lugares diferentes, con trabajos diferentes, familias muy distintas y que, de hecho, se parecen mucho. O sea, creo que tienen como una conexión instantánea. Creo que es la pareja más instantánea. Los dos se empoderan mucho porque Kenzo tiene muchos problemas, se refugia mucho en su trabajo, no sabe lo que es él, trabaja para los demás y viene Nandy a empoderarlo, a decirle, tú vales. Y él hace lo mismo con Nandy. Decirle, tú vales mucho como mujer, como persona, mereces ser amada. Entonces, los dos se ayudan a salir adelante. El amor desde el amor. Aparte, también es para la familia, toda la familia. Para toda la familia. Oye, ¿se va a dar algo más que amistad entre Nandy y Kenzo? Si no, no. Sí, a ver. Demos uno adelantito, ¿verdad? A ver, cuéntale tú. Es amor a primera vista. La verdad es que sí. Como dice la canción de Emilio de Astronauta, ¿no? No sé si es amor a primera vista, pero no me borra la sonrisa. La verdad es que sí, es así instantáneo esa conexión. Creo que es la única pareja que tiene ese momento, ¿no? De toda la novela. Hasta ahora sí creo. Creo que es un flechazo y que ese flechazo jamás se va. Ok. Entonces, está cool. Oye, ¿qué pasó? Rapidísimo, antes de que inviten al público, dinos, por favor, ese momento cuando te habla Juan y te dice, vas a la novela. Ay, pues es que fue bien loco porque a mí me hablan y me dicen, Juan, te habla para una cita mañana. ¿Puedes? Y yo cancelo todo. Claro que puedo. Y me imaginé que era para la novela. Dije, seguramente voy a ser la amiga de Wendy. O algo. O las perdidas, no sé. Digo yo, ¿qué padre? ¿La nueva perdida? Claro, la nueva perdida. Dije, algo, no sé. Entonces, Wendy es mi patrona, obviamente. Yo llego y lo primero que pregunto es, ¿y Wendy? Y me dice, Juan, no, pues no va a estar. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿quién va a estar? Y me dice, pues tú, güey. Ay, qué bonito. ¿Cómo crees? Qué padre, qué bonito. Obviamente fue un shock también porque yo quería verla. Obviamente era un sueño verla también aquí, con Nicola también. Y ahora que me toca a mí, pues obviamente lo tomo con mucha responsabilidad porque es un papelazo que yo creo que va a marcar historia a nivel internacional. Ya marcó historia porque no había habido una pareja así. Ahora sí, por favor, inviten al público para que no se pierda el gran inicio de El amor no tiene receta. No se lo pueden perder a partir de este lunes. Este lunes arrancamos, Coco, a las ocho y media de la noche por las estrellas. El amor no tiene receta. Y que nos manden los videos cuando nos vean. Por favor, ya vemos. Que nos comiencen a mandar todo en Instagram. Graben todas esas escenas de abrazos, de abrazos, de abrazos, y así. Gracias. De caídas. Gracias a los dos, de verdad, muchísimo. Felicidades a Juan Osorio. ¿Qué van a hacer ahora? Nico Cola. Ah, sí. Ya tenemos el nombre, ya tenemos el nombre. Nico Cola. Vamos a los horóscopos. Nico Cola. Nico Cola. Ni la cola.